Bueno, antes de informar sobre... El gobierno mexicano confirmó el martes que 22 de los 50 migrantes hallados muertos en un camión abandonado en Texas son con nacionales. Suceden porque también hay tráfico de personas y falta de controles, en este caso, en la frontera de México con Estados Unidos y al interior de Estados Unidos. El mandatario informó que otros siete de los fallecidos son de Guatemala, dos de Honduras y hay 19 de los que aún se desconoce su nacionalidad. El hallazgo de los cuerpos dentro y fuera del vehículo se produjo la tarde de lunes en una carretera de la ciudad estadounidense de San Antonio. Unos 60 bomberos fueron desplegados para encargarse de los restos mortales. El presidente mexicano expresó su pésame y aseguró que su gobierno realizara las investigaciones que le correspondan y prestará ayuda para el traslado de los cuerpos. López Obrador también anunció que el 12 de julio se reunirá en Washington con su par estadounidense Joe Biden. Desde luego el tema migratorio es central. El mandatario mexicano insistió en la necesidad de regular a migrantes y de alcanzar acuerdos con Estados Unidos y Canadá para otorgar visas de trabajo temporales, argumentando que ambos países necesitan fuerza de trabajo. Este encuentro se producirá luego de que López Obrador rechazara participar en la Cumbre de las Américas que se realizó del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, en protesta porque Estados Unidos no invitó a este encuentro a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Gracias. 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 Gracias.